Esta que viene a continuación es con invitada especial y todo, además que es un personaje que nos sorprende por la música que hace, por la forma que canta y la forma además como entrevista que es muy particular. Vamos a ver con qué nos sale hoy. Aquí está Hassam, su personaje, Próculo Rico. Próculo Rico. Bueno, zapatico del niño que murió. Bien, eh, estamos en directo y con el patrocinio de Calzoncillos Maduro. Calzoncillos es una nueva marca que está imponiéndose Calzoncillos Maduro, los que llevan el poder pero no saben usarlo. Bien. El día de hoy, en este maravilloso programa que se ha destacado por tener invitados de talla nacional e internacional, quiero que por favor se pongan de pie y hagamos 48 minutos de silencio porque traigo una artista maravillosa que ha dejado en alto, en bajo y en medio el nombre de nuestro país Colombia. Con ustedes, señores y señores, la Negra Grande de Colombia. Hola, don Próculo, yo muy contento de estar aquí en su programa. Buenas noches. Querida Colombia, cuéntanos, ¿qué te trae a nuestro programa? Pues a mí me trajo mi marido. Yo me refiero a que un artista de tu talla nacional que ha estado en todos los medios de música. Ahora queremos que nos digas, ¿en qué andas ahora? Pues yo ahora ando en moto. Ando en moto de lunes a viernes, pero el sábado y el domingo la utilizamos para vender mazamorra con mi colta. No, 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 no. ¿Tienes algún proyecto musical? Ay, sí, mire, don Próculo, que en el proyecto musical tenemos que le vamos a colocar música a la moto. Pero lo que pasa es que esos radios están muy caros y la mazamorra no da. Porque, porque es que, mire, yo... Ya, tranquila, tranquila, lo que pasa es que este programa es serio y pretendemos tener un rating a las 4 de la mañana maravilloso. Entonces, bueno, ya que estamos en este mundo musical, cuéntanos, ¿qué pasó con tu disco? No, yo no tenía una disco, era una whiskería. No, 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 ya, ya, ya. Yo, 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 no me querés. Yo nunca, nunca había entrevistado a alguien del más allá. Bien, es... ¿Cómo vas a ir? No, te has caracterizado por llevar ritmos musicales de nuestro país. Cuéntanos, ¿seguiste con el Porro? Ay, no. El del Porro es mi amarillo, oiga, no ha podido con ese vicio, oiga. Tiene razón, mi colta tiene una cara marihuanera muy brava. Pero cuéntanos, ¿cuál fue el primer éxito musical que tú lanzaste? Pues la primera vez que yo me lancé mi éxito fue el de... Ese que decía... Chotaruro. Chotaruro, amadora, comiente a beja. Ok, pero tú ya cambiaste. Ah, sí, ya cambiamos, porque ahora con la moto yo vendo... Mazamorra. Mazamorra, compañera. No, bueno, ¿por qué no para deleitar a tu público? Allá vienen los informados. ¿Por qué no haces un sostenido? El sostenido es mi marido. Con ese vicio del porro me toca sostenerlo a mí. Bueno, Colombia, ya para acabar con esta superintervista, cuéntanos, ¿con qué artistas te has presentado? Ay, mire que yo tuve la oportunidad de interpretar con Bruno. ¿Bruno Mars? No, con Bruno Ruti, al que me vendió la moto, porque es que mire... No, no, no. ¿Y con alguien del medio? Ah, también con Héctor. Héctor, la voz. No, don Héctor me sirvió el guiador para la moto. ¿Por qué, qué? ¿Por qué, qué? Que nos cuenta que tú estuviste intentando cantar con Adel. No, yo estoy intentando Adel. ¿La voz de Adel? No, yo estoy intentando adelgazar, porque este gordito de aquí... No, yo estoy intentando bajar con gimnasio. No, yo estoy intentando bajar con gimnasio. Gracias.